Los desafíos de Hexatlón México continúan esta noche con la ejecución que Rojos y Azules llevan a cabo en la Batalla Colosal, encuentro presentado a mitad del octavo ciclo que ya prevé un equipo ganador. En las actividades de hoy, guardianes y conquistadores desafiarán los obstáculos de los circuitos a fin de conseguir el siguiente premio. Sin embargo, aun cuando el resultado solo se conocerá al terminar las justas, ya hay sitios que adelantan cuál de los dos grupos alcanzará la victoria. De acuerdo con información filtrada por distintas páginas de spoilers, el desafío de este miércoles lo ganará el Conjunto Azul, formación de conquistadores que se mantienen en la cima con el vencimiento de los duelos como la fortaleza, insignia femenil, enigmas y el derby primetime. Por otro lado, guardianes luego de conseguir la última supervivencia arrancaron la semana con mala racha ya que hasta ahora solo obtuvieron la insignia varonil. La prueba que guardianes y conquistadores disputan a mitad de la semana consiste en superar dos etapas. La primera es conseguir 10 puntos que pelean de manera grupal y en contra del equipo opuesto. Posteriormente, si el premio es individual, los integrantes de la alineación ganadora vuelven al reto a fin de lograr la victoria y así regresar a casa con la recompensa de la justa. Te invitamos a conocer el desenlace de la batalla colosal en la transmisión de esta noche en Hexatlón México a las 19.30 horas por la señal de Azteca 1. Si quieres enterarte de esto y mucho más, suscríbete a nuestro canal, síguenos en redes sociales y visita gluck.mx ¡Gracias! 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 ¡Gracias!